Prepárense para un terremoto en el mundo del K-pop. Después del escándalo protagonizado por Suga de BTS por conducir un scooter eléctrico bajo los efectos del alcohol, parece que las cosas se han puesto peor de lo que imaginábamos. Resulta que, a raíz de este incidente, ha comenzado a circular por las redes sociales un preocupante challenge o reto que anima a la gente a imitar la conducta imprudente de Suga. Sí, amigos, un reto que promueve manejar ebrio. ¿Pueden creer semejante locura? En plena era de la concienciación sobre seguridad vial y los peligros del consumo de alcohol, ahora tenemos a gente que, en lugar de aprender de los errores de Suga, se lanza a desafiar las leyes y poner en riesgo sus propias vidas. Es una situación verdaderamente alarmante. Este challenge parece estar ganando fuerza en Internet, con más y más personas uniéndose a esta peligrosa tendencia. ¿Acaso no entienden que lo que Suga hizo estuvo mal y que puede tener graves consecuencias? Lo peor de todo es que algunos fans incluso están pidiendo que Suga sea retirado de BTS por este incidente. ¿En serio? ¿Van a culpar al artista por las acciones irresponsables de otros? Esto es algo que, afortunadamente, no se ha planteado de manera oficial, pero que demuestra la profunda decepción y preocupación que este asunto ha generado. Porque, seamos honestos, Suga cometió un error, sí, pero eso no lo convierte en el responsable de que ahora haya gente que decida imitar su comportamiento. ¿Acaso no somos nosotros, como sociedad, quienes debemos enseñar a la gente a actuar de manera responsable y segura? Y hablando de eso, hay quienes creen que este challenge puede ser simplemente una broma sarcástica para burlarse de la situación. Pero, ¿de verdad vamos a arriesgar vidas por un simple chiste de mal gusto? Eso sí que sería imperdonable. Porque lo que está en juego aquí no son solo los seguidores de Suga o de BTS. Estamos hablando de la seguridad de todos los usuarios de la carretera. ¿Qué pasaría si alguno de estos retadores ebrios causara un accidente y lastimara a alguien? Las consecuencias serían devastadoras. Las autoridades deben estar atentas a cualquier señal de este peligroso comportamiento y actuar de inmediato. No podemos permitir que algo tan irresponsable siga propagándose sin control. La vida de las personas está en juego y eso es algo que no se puede tomar a la ligera. Y hablemos de Suga. ¿Cómo se sentirá él al ver que su error ha desencadenado algo tan peligroso? Seguramente estará devastado y arrepentido. Después de todo, él mismo se disculpó sinceramente por sus acciones, demostrando que entiende la gravedad de lo que hizo. Pero ahora, en lugar de aprender de su ejemplo y reflexionar sobre la importancia de la responsabilidad y la seguridad, algunos individuos han decidido convertir su falta en un chiste mortal. ¿Acaso no ven que eso solo empeora las cosas y hace que la imagen de Suga y de BTS se vea aún más dañada? Porque no olvidemos que Suga es mucho más que un simple ídolo del K-Pop. Es un artista talentoso, un compositor brillante, sobre todo, una persona que se ha ganado el respeto y el cariño de millones de fans en todo el mundo. ¿De verdad creen que él querría que su nombre se asociara a algo tan peligroso y dañino? El ARMY, por supuesto, está indignado y preocupado. Esos fanáticos que han acompañado a BTS a lo largo de los años saben que Suga es una persona íntegra y responsable, y que este incidente no define quién es realmente. ¿Cómo es posible que ahora algunos se atrevan a llamar por su expulsión del grupo? Porque, al final del día, Suga sigue siendo uno de los miembros más queridos de BTS. Su talento, su humildad y su compromiso social lo han convertido en un ídolo casi intocable. ¿Será este incidente lo suficientemente grave como para empañar todo su legado? Los expertos en comunicación y relaciones públicas estarán seguramente analizando cada uno de los pasos que Suga y Big It Music den a partir de ahora. ¿Cómo manejarán esta crisis? ¿Será capaz Suga de recuperar la confianza de sus fans? Porque no olvidemos que Suga no solo es un artista, es también un modelo a seguir para millones de jóvenes en todo el mundo. Su imagen de ídolo intachable se ha visto manchada por este incidente, y ahora tendrá que redoblar esfuerzos para reconstruir esa reputación que tanto le ha costado forjar. Pero si hay alguien que puede salir airoso de esta situación, ese es Suga. Su talento, su honestidad y su conexión con el ARMY lo han convertido en uno de los miembros más admirados de BTS. ¿Acaso este tropiezo será suficiente para eclipsar todo lo bueno que ha hecho a lo largo de su carrera? Porque no olvidemos que Suga es mucho más que solo un idol del capó. Es un compositor brillante, un rapero de élite, sobre todo, una persona comprometida con causas sociales y con el bienestar de sus fans. ¿Será este incidente lo suficientemente grave como para borrar todo ese legado? Los próximos pasos de Suga y de Big It Music serán cruciales. ¿Optarán por un perfil más bajo durante un tiempo? ¿Se centrarán en su música y en reconectar con su público? ¿O, por el contrario, decidirán enfrentar esta situación de frente y demostrar que, a pesar del error, Suga sigue siendo el mismo artista íntegro y responsable que sus fans adoran? Sea como sea, una cosa está clara. El ARMY estará atento a cada uno de sus movimientos. Porque, al final del día, Suga sigue siendo uno de los miembros más amados de BTS, y sus fans no van a dejarlo solo en este momento difícil. El apoyo incondicional será clave para que Suga supere esta prueba. Y, mientras tanto, la industria del K-pop y la sociedad en general observan con atención. ¿Cómo afectará este incidente a la imagen del K-pop? ¿Será un golpe duro para un género musical que se ha esforzado tanto por construir una reputación de excelencia y responsabilidad? Porque, seamos honestos, el K-pop a menudo se enfrenta a prejuicios y estereotipos. ¿Será este el combustible que necesitan algunos para intentar derrumbar la imagen de este fenómeno musical? ¿O, por el contrario, será una oportunidad para que el K-pop demuestre que también sabe enfrentar sus errores con madurez y transparencia? Sea como sea, una cosa está clara. Suga ha dado el primer paso al asumir su responsabilidad y disculparse sinceramente. Ahora le toca a él, a su agencia y a su fandom demostrar que este incidente no es más que un bache en el camino de un artista que sigue siendo, sin duda, una de las estrellas más brillantes del K-pop. Y en cuanto a ese peligroso challenge que se está propagando por Internet, espero que las autoridades actúen rápidamente para detener esta locura. No podemos permitir que la irresponsabilidad de unos pocos ponga en riesgo la vida de otros. La seguridad vial debe ser la máxima prioridad. A.C.K. Armies. Mantengans atentos. Este drama musical está lejos de terminar, y seguro que tendrá más sorpresas y emociones que un capítulo de telenovela. Pero con Suga y el apoyo del ARMY, estamos seguros de que todo saldrá bien. Suga, te apoyamos. Sabemos que eres un gran artista y una mejor persona, y que este incidente no va a empañar todo lo que has logrado. Sigue adelante, que el ARMY estará ahí para aplaudirte en cada paso del camino. Y a esos temerarios que se atreven a desafiar las leyes y poner en riesgo sus vidas, les digo, piensen en las consecuencias. No conviertan un error en una tragedia. Aprendan del ejemplo de Suga y sean responsables en la carretera. El K-Pop es mucho más que solo música y baile. Es también un movimiento que inspira y educa. No permitamos que unos pocos empañen esa imagen que tanto esfuerzo nos ha costado construir. Sigamos unidos, sigamos fuertes, sigamos demostrando al mundo que el K-Pop es sinónimo de talento, pasión, sobre todo, responsabilidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!